Ponte la mano aquí, ma colina Ponte la mano aquí Ponte la mano aquí, ma colina Ponte la mano aquí Tus pies dejaban la estela Y se escapaba tu salla Buscando la verde raya Que arme tu talle tan fino Las cañas azucareras Se echaban por el camino Para que las monedas Como si fueras Ponte la mano aquí, ma colina Ponte la mano aquí Ponte la mano aquí, ma colina Ponte la mano aquí Ponte la mano aquí, ma colina 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 Ponte la mano aquí, ma colina